Hola a todos, soy Albert Maker Gal y en este vídeo vamos a hacer un cerramiento para nuestra impresora. Bueno, pues como os decía al principio del vídeo, tengo un ligero problema en el taller y es que de vez en cuando me entra algún encargo para imprimir piezas en materiales técnicos como pueden ser ABS y todo este tipo de materiales y realmente el local en el que estoy, pues no es un local que esté climatizado, no es que haga excesivo frío, pero siempre hace un poquitín de frío. Entonces al imprimir este tipo de materiales, pues tengo problemas de warping y de cracking en las piezas, pues un poco motivado por el frío que hace en el local. Pues para montar esto lo que vamos a utilizar son unas barras de G-slot, unos cubos impresos para hacer las uniones de las esquinas y después utilizaremos este material que ya me lo habéis visto utilizar en más ocasiones, que es este panel de madera, que es un panel súper barato, que lo podéis encontrar en cualquier lado, pero no los vais a encontrar cortados a medida, es decir, los vais a tener que cortar vosotros a medida, así que si no tenéis con que cortarnos lo que sea, pues podéis utilizar directamente cualquier tipo de material que tenga 5 milímetros de espesor, que es lo que nos entraría aquí en la ranura del perfil. Yo voy a utilizar este, pues porque tengo sierra de disco y fresadora de mano con la que poder hacer la ranura, pero podríais utilizar cualquier otro tipo de material, ya os digo, con que tenga 5 milímetros de grosor para entrar aquí en la ranura del perfil, es más que suficiente. Y después por último lo que he comprado son estos paneles que los he encontrado en una tienda de bricolaje aquí cerca de Santiago, que son como unas láminas de aluminio con una pegatina por la parte de atrás y un cierto colchado, que lo voy a utilizar un poco de aislar. Estos paneles no son nada caros, de hecho en el paquete venían, me parece que son 6 unidades, sí, correcto, 6 unidades, y no sé si me costaron 6 euros o una cosa así, con lo cual pues es una manera muy barata de aislar un poquito más el interior de nuestra caja. Y el tablero en sí, creo que cuesta en torno a 10 euros, un tablero de 60 por un metro 20, con lo cual estaríamos hablando que el coste total de hacer una caja de este estilo, pues puede rondar los 40 euros más o menos, en este caso con estos materiales. Bueno, pues ya está el cerramiento listo, como habéis podido ver, al final le he puesto aquí una cinta, la típica cinta esta de aluminio, este tipo de cinta, un poco por tapar la junta que me quedaba aquí, que de hecho aquí me falta un cacho por poner todavía, realmente no es necesario, pero bueno, un poco porque quedará bien, y seguramente le añada también aquí en las esquinas unos tozos de cinta, para que no se vea la madera por el interior, así que bueno, voy a enseñaros ahora cómo quedaría puesto en la máquina, y también le he dejado aquí cuatro tuercas de cada lado en frontal, para poner un par de puertas de metacrilato, y así poder abrir y cerrar la carcasa con esas puertas de metacrilato. Ya veis que al final, pues nos han sobrado prácticamente un panel y medio extra, así que bueno, perfecto, llega el material de sobra, pues para una máquina tipo una Prusa i3, o incluso igual os daría también para hacer un cerramiento para una Ender 3 o algo de ese estilo, ya veis que en el fondo no he puesto nada, porque aquí directamente pues irá la impresora encima de la mesa, y así ya no necesito hacer tapa para abajo, vale, ya veis un poco ahí como quedó la caja, así que bueno, voy a enseñaros cómo quedaría puesto con la máquina dentro. Bueno, pues como podéis ver, ya tengo la caja lista, solo me quedaría ahora aquí, que le voy a poner dos puertas de metacrilato, para poder abrir y cerrar la caja, y poder ver lo que está haciendo la máquina, y quizás también me estoy planteando ponerle por aquí unas tiras LED, en caso de que quiera ver un poco lo que está haciendo la máquina, si es de noche o lo que sea, pues poder poner una luz para poder encenderla. Y poco más. Voy a cortar las puertas, colocamos todo y os enseño cómo queda. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya tenemos la caja terminada, ya he puesto las piezas que me faltaban, que en concreto son estas piezas de aquí, ya que sin ellas pues la puerta se me abre un poco, y como quiero que se mantenga cerrada, bueno, pues he diseñado estas piecitas para colocarme aquí, y que la puerta se mantenga cerrada. También he hecho, como le había hecho aquí a la puerta una abertura, he hecho una pieza un poco para tapar esa abertura, y que el calor no salga directamente por aquí. Vale, tengo que acabar de ajustar, porque la puerta no acaba de abrir bien del todo, ya que me ha quedado esta pieza un pelín justa de más, y tengo que darle un poquito más de margen, pero bueno, en general está bien, y lo único que me quedaría es meter aquí unos embellecedores que quiero meter también, un poco para tapar el hueco extra que me ha quedado ahí, en la parte superior, porque bueno, como realmente yo lo que tengo aquí son unos cubos impresos en 3D y demás, pues la caja no acaba de quedar todo es cuadrada que debiera, y se puede mover fácilmente, y por eso, bueno, en la parte superior se ve una ligera abertura, vale, que no debería estar ahí, pero bueno, que la caja tampoco es perfecta, vamos. Y en cuanto a si cumple su función o no, pues en principio, tengo aquí puesto ahora mismo una sonda tipo K, que marca 23 grados, no sé si se puede llegar a apreciar ahí desde la cámara, marca, bueno, ahora mismo está marcando 20 grados, yo he abierto la caja antes, y os puedo asegurar que hay más de 20 grados dentro, probablemente pueda haber unos 40 grados, 50 grados dentro de la caja, esto al final se traduce en que las piezas que estoy imprimiendo, pues se ve perfectamente que no tienen absolutamente nada de warping, y el acabado es un poco mejor que el de antes. probaré a imprimir otras piezas y os pondré alguna foto del vídeo, por desgracia lo que estoy imprimiendo ahora mismo no os lo puedo enseñar, porque no me lo permiten, pero bueno, básicamente no se ve prácticamente nada de warping, todo el brim está perfectamente pegado al cristal, no se ha levantado nada, y llevo ahora mismo pues como 3 horas y media de impresión, y son alrededor de unas 7 horas de impresión, la pieza. Vale, bueno, esto es un conjunto de 4 piezas que se imprimen en policarbonato a ver si, vale, que probablemente sea uno de los filamentos que si queréis imprimir en vuestras casas, pues va a ser relativamente complicado, vale, al final es como todo, es cuestión de cogerle un poco el truquillo, pero esta caja que le he puesto por encima a la máquina, un poco me ayuda a contener el calor ahí dentro y que la pieza se imprime con mayor facilidad y que pueda poner 4 piezas juntas, imprimiendo a la vez, vale, porque estas piezas pues hasta ahora las estaba imprimiendo de una en una, con lo cual requería que cada hora yo estuviera sacando piezas y volviendo a imprimir piezas constantemente durante todo el día para seguir un poco con el ritmo, vale, entonces pues un poco la idea de la caja es poder poner 4 piezas a la vez, que las piezas no sufran warping y que yo pueda pues despreocuparme un poco más de la máquina y la máquina trabaje sola. Voy a hacer un pequeño inciso porque seguro que alguien me lo recuerdo en los comentarios, mi recomendación es siempre que utilicéis buenas placas con buenos conectores para evitar que durante la impresión con una temperatura interna elevada pues tengáis problemas y que los conectores se derritan o cosas de ese estilo y que la impresora pueda quemarse o algo similar, así que siempre buenas placas para evitar tener ningún tipo de problema a la hora de imprimir con este tipo de elementos que nos cubren completamente la impresora. Espero que os haya gustado el resultado, ya sea que hay mucha gente que me dice que el OSB no le gusta nada, pero como a mí en este caso lo que me interesa no es que sea bonito, sino hacerlo de una manera económica, porque en realidad esto es una cosa para mí y no necesito que sea precioso, vale, pues utilizo este material porque es un poco lo más barato que hay. Vale, como os comentaba al principio del vídeo, una tabla de estas de 60 por 1 metro, 1 metro 60 creo que es, cuesta alrededor de unos 9 euros, con lo cual hacer una casa de este estilo con este material es súper barato. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, si tenéis alguna duda me escribís abajo en los comentarios, dejadme un like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!